Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cubalex lanza campaña Navidad sin presos políticos en Cuba. La organización convoca a todos los que no son indiferentes al dolor de la familia de los presos compartir en su perfil una imagen de un árbol de Navidad hecho con alambres que se usan en los cercados de las prisiones. Confirman otros cuatro casos de variante Omicron del coronavirus en Cuba. Dos de los casos positivos a la variante Omicron son cubanos y los otros dos son extranjeros. Los viajeros diagnosticados, todos procedentes del continente africano, se encuentran con buen estado de salud y permanecen asintomáticos. Parlamento Europeo condena por tercera ocasión la represión en Cuba. Con 393 votos a favor y 150 en contra, el Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que condena la represión en la isla. Europa no puede ser cómplice de estos crímenes, afirmó el eurodiputado, quien volvió a exigir al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Joseph Verrol, que apoya una vez más a los demócratas cubanos. Queda concluso para sentencia a juicio al preso político Luis Robles, el joven del cartel. El abogado demostró que Luis no había cometido ningún delito, pero la fiscalía seguía empeñada en que Luis estaba incitando a la gente que se rebelara contra la revolución. Las tunas totalmente incomunicado producto de un incendio en el sótano del edificio de Texas donde están los túneles de cable. No hay telefonía móvil, telefonía fija o conexión de datos. De acuerdo con información, la totalidad de los servicios de telecomunicaciones en la provincia de Las Tunas se encuentra afectado. Asimismo explicaron que hay daños parciales en Camagüey, Gratman, Guantánamo, provincia del centro oriente de la isla. Estados Unidos señala a Cuba y a Venezuela como santuario del terrorismo. El gobierno de Estados Unidos señaló este jueves a Cuba como un santuario de terroristas, por su negativo a entregar a los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, refugiados en la isla y por albergar a varios fugitivos de la justicia estadounidense durante años. Eurodiputado español, dictadura cubana quiere asesinar a cientos de valientes que luchan por la libertad de Cuba. En las cárceles cubanas se enfrentan a la muerte diariamente cientos de personas valientes por un único hecho criminal de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la dignidad humana y los derechos humanos, aseguró el eurodiputado. Lavadoras, motos y hasta cerdos, nada escapa a la ola de robos en Cuba. A medida que se acerca las fiestas navideñas y la crisis de abastecimiento no da tregua, la percepción de la población es que los hurtos y los robos aumentan alarmantemente. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias. Noticias ¡Gracias!